¡Eyyy! ¿Qué? ¡Pas chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Puedo Carrera Niña, y si vamos a continuar, estamos con el South For City Y hoy tenemos un día importante Porque hoy es un episodio casi tan importante como el final de temporada Porque hoy nos jugamos los tres títulos que nos quedan La Carabao Cup ya la ganamos en el anterior episodio Pero nos queda la FA Cup, nos queda la Premier y nos queda la Champions Y a ver A ver, la cosa está que si hoy Si hoy no lo hacemos bien, pues hoy podemos colapsar Hoy podemos quedar fuera de todas las competiciones Y hoy podemos dejarlo todo visto para un último episodio En el que no nos jugamos absolutamente nada Tenemos un mes de marzo de locura Tenemos un mes de marzo de locura que ya comenzamos con esa final de la Carabao Cup Que jugamos y ganamos Que continúa con unos octavos de final de la FA Cup a partido único No sé si en casa o fuera Esto la verdad estaría bien mirarlo, creo que es en casa Creo que es en casa Bueno, pues como locales jugaremos contra el Everton en la FA Cup Tendremos un partido contra el Arsenal en el Emirates Bastante decisivo para la Premier Otro partido decisivo, en este caso en la Champions League Contra el Bayern Leverkusen Fuera de casa Fuera de casa el partido Después de ganar 3-1 en la ida Y después tendremos un partido contra el Brighton Que bueno, pues es todo Es el partido más fácil Pero no descarto que no ganemos Visto lo visto Y después tendremos por supuesto un partido de Anfield Al que podemos llegar ya Pues sin opciones de ganar la Liga Después del partido del Arsenal y el del Brighton Veremos qué ocurre Lo primero que vamos a hacer hoy es dejar la selección de Bolivia Para que el seleccionador que llegue se vaya preparando Se vaya preparando Que hay un pan internacional ahí con Bolivia Y yo no voy a jugar Vale, eso por un lado Por otro Comenzamos ya contra el Everton Ya vimos esa estrategia que hice yo De jugar la final con los titulares Pero calmar el partido Desgastar poco a nuestros jugadores Y ahora vamos contra el Everton Con Straudio en portería Sabéis que García Torres está lesionado Partido único Y fuera de la FI Cup Toma ya ¿En serio, tío? Yo no entiendo nada de ese juego Tío, es que hay Hay algo ahí Hay algo ahí que no nos deja ganar, eh Hay algo ahí que no nos deja, tío Que no nos deja algo Algo hay ahí, tío Algo hay ahí que no nos deja ganar Y que me tiras a los huevos El Manchester United ahora mismo Se encuentra a 5 Eh, a 8 puntos, perdón Si ganamos el Arsenal Nos colocaríamos a 5 Pero es que si no ganamos el Arsenal Pues estaríamos fuera de la lucha Por la Liga Porque en caso de empate 7 puntos ya es muchísima ventaja Y en caso de derrota Quedamos a 8 ¿Qué hacemos? Iván Fernández dos semanas fuera Venga, esto es justo lo que yo quería ahora mismo Y una oferta de Chile No sé, al final voy a aceptar una selección Pero para que no me lleguen más ofertas Y ya vamos a ver esto Al comenzar la serie Habría desactivado ofertas internacionales A ver, acabamos de perder contra Leverton Viene el Arsenal Problemas 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 El equipo El equipo está Está bien Está bien No está en las mejores condiciones Pero está bien Debe ser suficiente Como para ganar este partido Leverton que está en sexta posición Se ha colado ahí arriba Ahora de repente Por delante de Arsenal Y Manchester City Bueno Pues nada Pues hay partida contra el Arsenal Arsenal Salford En el Emirates Un Arsenal Que viene de ganada Leverton No sé que nos vamos a encontrar aquí Pero esto puede ser La de Bacle Y es la de Bacle ¿Qué hace Horacio Sánchez, tío? Expulsado por Roja directa Pues está muy bien Perdemos contra Leverton Perdemos ahora contra el Arsenal Lo que nos deja 8 puntos De la Premier Del líder Que es el Manchester United Y Y solo nos falta ahora Perder 2-0 Contra el Bayern Leverkusen Y que nos eche de la Champions Y ya con eso Redondeamos la semana perfecta Ya con eso Redondeamos la semana perfecta Hay rueda de prensa No sé Puede llegar a la rueda de prensa Pero Pero es que se acaba de ir La temporada abierta en una semana Pase lo que pase en este partido La temporada se ha ido a la mierda En una semana Y con la suerte que tenemos Pasaremos de ronda Y Y nos tocará El mejor equipo de la historia En cuartos Lo más normal es que pasemos de ronda Porque tenemos una buena ventaja Tenemos un 3-1 de la ida Para que el Bayern Leverkusen Nos elimine Nos tiene que ganar Con dos goles de diferencia Y tendría que ser un 2-0 Tendría que ser un 2-0 Porque el 3-1 Nos mandaría a la prueba Y el 4-2 me clasificaría a mí Es muy difícil Que el Bayern Leverkusen Nos elimine Pero visto lo visto 1-0 Estamos en cuartos Después de perder Contra el Bayern Leverkusen Y acabamos de bajar a la quinta posición En Premier Acabamos de bajar a la quinta posición En Premier Y no me extraña Y no me extraña Lo más mínimo No me extraña Lo más mínimo Visto lo visto Visto lo que estamos haciendo Hay partido ahora Contra el Brighton Y una semana después Nos enfrentaremos Al Liverpool La única opción de ganar a la Premier Es ganar el Liverpool Y es que ni aún así Es que ni aún así Porque United me saca 8 puntos Porque hemos perdido Contra un Arsenal Que estaba en octava posición Porque perdimos Contra un City Que estaba en octava posición También Que son equipos peores Que el nuestro Porque hemos perdido Contra el Everton Que nos ha echado De la FIK Porque hemos perdido Contra el Bayern Leverkusen Que no me ha echado Pero porque teníamos Una buena ventaja de la ida Es que Vaya tela Y ahora Contra el Brighton Lo que faltaba ahora Es que el Brighton Me empatase el partido O algo O me ganase Ganamos al Brighton Y menos mal Y menos mal Ha abarcado Matías Fernández Archie Martín Dos goles 3 a 1 ¿Y ahora qué? La pregunta es ¿Y ahora qué? Porque ahora United sigue a 8 puntos A 8 Es que a 8 Es que no vamos a remontar A United de la vida Olvidados de ganar esta Premier Me lo empezó a plantear Ya al final del episodio anterior El hecho de Terminar la serie Si ganamos la Champions Es que el peor más probable De ganar la Champions Que ganar la Premier Porque la Premier Te encuentras a Newcastle Te empatan Te encuentras a Southampton Te empatan Te encuentras al Arsenal Y te gana el Arsenal El Arsenal El Arsenal Te gana Y ahora qué Y ahora el Liverpool En Anfield Y ahora qué ¿Me va a ganar el Liverpool? Pues es probable Que me va a ganar el Liverpool ¿Por qué digo que Me va a más probable Ganar la Champions? Porque la Champions Son Tres eliminatorias Ya hemos pasado a la primera Estamos a cuatro partidos Se gana la Champions Estamos a cuatro partidos Se gana la Champions Con suerte No sé si hay rival ya Con suerte No nos toca un equipo De los Super Top No nos ha tocado Un equipo de los Super Top Nos ha tocado el Nápoles ¿Al Nápoles no me enfrenté yo A la fase de grupos? Sí, al Nápoles me enfrenté yo A la fase de grupos No solo me enfrenté A Nápoles A la fase de grupos Sino que Si lo tomásemos En formato eliminatoria Empatamos en casa Y ganamos en San Paolo Es decir Habríamos pasado la eliminatoria Vale, no No solo nos enfrentamos En la fase de grupos Sino que Fuimos mejores que el Nápoles En la fase de grupos A pesar de que el Nápoles Queda por encima Bueno, vamos a ver ¿Quiénes han pasado? Ha pasado el Barça Ha pasado el Bayern de Múnich Hemos pasado nosotros Ha pasado El Milan en penaltis El Manchester United El Liverpool El Nápoles Y la Lazio Que se ha cargado al Madrid En fin Lazio, Liverpool Bayern, Manchester United Milan, Barcelona Y Nápoles South for City Estamos en cuartos de final De la Champions Va a tener a Nápoles Creo que podemos eliminar A Nápoles Creo que podemos eliminar A Nápoles La clave Es que estoy viendo Que vamos a perder Ahora No es por tener Mentalidad negativa Ni nada de eso Pero es que No puedo ser positivo Cuando cada vez Que nos enfrentamos Al equipo del Big Six Aun siendo mejores Perdemos los partidos Nos enfrentamos al Liverpool Por el Anfield Que cosas más raras Hace este juego De verdad Ahora cogemos Y ganamos al Liverpool Por el Anfield Ganamos al Liverpool Ganamos al Liverpool Y se lesiona Matías Fernández De gravedad Ha entrado Iván Fernández Por Matías Fernández Ha tirado a Iván Fernández Un penalti Y ha fallado El penalti Eso no lo entiendo Que fallas en penalti Iván Fernández Y ahora ¿Cuánto tiempo Se ha lesionado a Matías? No lo sé El United da 5 Pero no ha jugado Y estamos en 4ta posición Y Jackie la Premier Jackie la Premier Empieza a ser una locura Uno con 30 Otro con 29 Otro con 28 Otro con 31 Jackie la Premier Se descontrola Cada equipo Con un número De partidos diferente Jackie no se ha perdido Jackie no se ha perdido Creo que nosotros Ahora mismo tenemos 30 Es decir Que nos quedan 8 jornadas Para acabar la Premier No dependemos De nosotros mismos Ni de coña Y Matías Fernández Se lesiona 3 meses Tío La bromita del portero Nos ha costado cara Pero no me lesiones Ahora también A Matías Fernández Pues la bromita Del portero De García Torres Ha salido bastante cara No sé si con García Torres En portería Podríamos haber ganado Al Arsenal O podríamos haber ganado Al Everton En la FA Cup Lo que está claro Es que no ayuda Es una decisión Que no ayuda Igual que tampoco ayuda Ahora la de La de Matías Fernández Como tampoco ayuda Que United vuelva a ganar Su partido Y se vuelva a poner A otro punto Eso tampoco ayuda La verdad No ayuda a lo más mínimo Y ahora mismo Estamos en cuarta posición Pero a Chelsea Lo tenemos solo a dos puntos Ahora mismo El objetivo Es asegurar la Champions Fijaos todo el punto Que hemos llegado Ahora mismo El objetivo Es asegurar la Champions El objetivo No es ganar la Premier No podemos ganar la Premier El objetivo ahora mismo Es asegurar la Champions Asegurar nuestra plaza de Champions Es el objetivo en este momento Asegurar la cuarta posición Porque la Premier Bormund juega a los titulares Bormund juega los titulares Entiendo Y contras también La sacó los suplentes Porque después viene la Champions O no sé ya qué hacer Bormund Salford Ganamos por la mínima Con un gol de Lee Straud Es que se lesiona Más vale que sea leve No tengo portero No tengo portero No tengo portero Entonces, por cierto Podría haber perdido No ha perdido Porque ha marcado en el 86 Se ha dejado dos puntos Pero Podría haber perdido A ver Siete días No tengo portero No tengo portero Mira, estoy en abril Voy a aceptar Para que dejen de mandarme ofertas ¿Vale? Ya en abril No hay parones de selecciones No tengo portero No tengo portero No tengo portero Yo estoy flipando Voy a jugar contra el Aston Villa Voy a jugar contra el Aston Villa No sé quién me va a poner el portero Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando 1'94 Lee 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 de portero Lee fue uno de los primeros canteranos Es el capitán del equipo Y va a jugar de portero Lee, vas a jugar de portero No lo creo Es que no me creo en esto que está pasando Voy a tener que jugar con Lee de portero Voy a tener que jugar con Lee de portero Ahora mismo tengo puesto el titular a Iván Fernández Así que voy a quitarlo de aquí Vamos a poner a Rob Rowe por ejemplo Vamos a poner a Tijanovich Vamos a hacer este cambio Rob Rowe en punto Tijanovich en derecha Vamos a ver mirando a la izquierda Y voy a jugar contra el Aston Villa Con los suplentes En Moorlane Y... Y con Lee de portero Allá que vamos Estamos en Moorlane Salford City Aston Villa Jornada 32 Creo de la Premier League ya Nos queda... Nos queda muy poco para acabar El siguiente episodio será el último evidentemente Y ahí vemos a Lee de portero Bueno, las circunstancias son las que son Estamos ahora mismo sin porteros en plantilla Por culpa de las lesiones Al juego le ha apetecido empezar a lesionar a los jugadores a saco Y... Y vamos a ver porque... Menudo desastre de temporada Que bien se gira Rob Rowe Que tira afuera Buena jugada Y Romaña Que va a definir al palo No entiendo... Es que no entiendo esta jugada Es que no entiendo esta jugada Además el marcador se ha hueado Que mierda ha pasado ahí tío No entiendo No entiendo Que buena la jugada ensayada No, no esta ensayada Pero bueno... Vamos a pensar que si Que era una jugada ensayada Que termina Ramos Oliva Iramelo Dentro Penalti Si, si, lo ha evitado Lo ha evitado Me parecía que no Lo saca roja Ojo Si, lo saca roja Vale, pues penalti roja El partido se nos pone de cara Pero la cosa es que yo no voy a marcar el penalti Tijanovic 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 para lanzar Hombre, González Miranda Que viene Cristiano Ronaldo Tiene que tirar este penalti Vamos a tirar el penalti Y ojo, ojo, ojo Porque me lo va a parar como siempre Pues no, no me lo va a parar Oye, primer penalti que ha marcado desde hace muchísimo tiempo Lo tiramos a Lopaninka Y cuela Andamos Gol de González Miranda De falta directa 3 a 1 Tengo la primera parte Vamos, 3 a 1 al descanso Lee ha encajado un gol Lee ha encajado un gol Pero bueno Estamos de momento aguantando bien No... Ha tirado otra vez el Aston Villa Y ha parado Lee Ha hecho una buena parada Y bueno, pues de momento Estamos dominando el partido Aunque Gauwels Está generándome demasiados problemas Ojo Es el centro de González Mirando a la... Al área pequeña Donde remata Solo Delante del portero Ha sido Ramos Oliveira Melo otra vez Pues doblete Ojo Soto que llega Deja el balón para Tijanovic Que marca El quinto Ahí no era Ahí no era por Luis Pero bueno Ramos Oliveira Melo que vuelve a llegar Y que hace un hat-trick Pues acabamos el partido Ganamos 6 a 1 en Aston Villa Partido que... Bueno... No sirve para coger confianza Porque lo estoy jugando yo Si esto hubiese sido una simulación Habría servido para coger confianza Pero... No es el caso Aston Villa ha tirado... No, ha tirado dos tiros eh Yo recuerdo un segundo tiro Que ha parado Lee O a lo mejor eso no lo han encontrado ni siquiera con un tiro Pero bueno Eh... 6 a 1 con Lee en portería Eh... Histórico esto ¿no? Veis una parada de Lee Eh... Histórico esto ¿no? Hemos jugado un partido Con nuestro capitán Que es medio centro defensivo En la portería Así ha tenido que ser Así ha tenido que ser Así ha tenido que ser Ojo que el Liverpool empata Y United gana Es que... Y United gana Y United gana ¿no? Ya esto... Va a ser algo que repitamos en cada jornada Aquí al final Tenedlo clarísimo Y United va a ganar esta Premier League Y nosotros... Vamos a luchar por quedar entre segundo y cuarto El objetivo ahora mismo es ganar en la Champions El objetivo ha cambiado completamente La temporada pues ha sido la que ha sido Y ahora llega el momento de no liarla ¿no? Eh... Llegar a la Champions Eh... Ha cambiado el objetivo ¿no? El objetivo de la serie Desde un principio Ya lo dije Era ganar la Premier League A día de hoy eso es imposible Es imposible ganar la Premier Así que el objetivo ha pasado a ser Ganar la Champions Para ello tenemos que eliminar primero al Nápoles En estos cuartos de final Ya ganamos la Nápoles En la fase de grupos de la Champions Ganamos 0-2 en San Paolo Ganamos... Bueno, empatamos en casa 2-2 Lo que les pongo un global de 4-2 ¿no? Si lo tuviésemos en cuenta como eliminatoria Lo habíamos visto antes Nos valdría perfectamente un 0-2 Un 0-2 ahora sería bastante clave para pasar esta eliminatoria Eh... Veremos si... Si es posible o no Vamos a ir a la rueda de prensa Vamos a ver que... Que se cuentan A ver que se cuentan por aquí ¿Cómo abordaréis el partido de esta ronda? Pues a ver... Abortaremos el partido Con la ilusión de ganar De eliminar al Nápoles Y de poder meternos en... En la siguiente ronda Ya... Ya vimos en su momento Que eran mejor... Que eran mejores que Nápoles ¿No? El Nápoles... Si es verdad que acabó por delante de nosotros En la fase de grupos Pero... Si te pones a mirar plantillas Son mejores que ellos Cierto es que ahora tenemos dos bajas importantes Pero... Seguimos siendo mejores que ellos Aun con estas bajas Está la plantilla en Nápoles Es que son los mejores que Nápoles Es que no... No hay mucho debate aquí Es que... No es que estemos cerca No, 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 no Es que somos claramente mejores que Nápoles Y siendo claramente mejores que Nápoles Pues oye Pues una victoria en San Paolo Sería bastante clave Para meterse en las semifinales Puede ser el primer paso Hacia las semifinales O puede ser el primer paso Hacia la debacle más absoluta Nápoles Salford Despedimos el episodio Con una derrota por 2 a 0 Pues muy bien Debacle Debacle total Absoluta Temporada que se va a la mierda Porque al juego este le da la gana, tío Porque por plantilla no es, verdad Por plantilla no es Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer magia Eh... Suficiente equipo tenemos, tío Es que suficiente equipo tenemos Para ganar la Champions La Premier Y para ganar todo, tío Para ganar absolutamente todo Y no ganamos nada, tío Y no ganamos nada No estamos eliminados Pero casi Pero casi, digamos Tengo que ganar por 2 goles de diferencia Tengo que ganar por 3 goles de diferencia O ganar 2 a 0 Y ganar en penaltis En fin Esto acaba aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos dentro de unos días Con el final de temporada Que veremos como acaba Adiós ¡Suscríbete!